Hola, buenas a todos. Bueno, ya hemos terminado los entrenos cronometrados aquí en Belpuch. Ha ido bastante bien, estoy muy contento de cómo ha ido el día. El circuito estaba impresionante, la verdad es que estaba para disfrutar muchísimo. Un poquito infácilón a lo mejor, pero bueno, pues para disfrutar encima de la moto, seguro que sí. Y bueno, pues los cronos han ido muy bien, he hecho primer clasificado. La verdad es que se ha dado mejor de lo que pensaba, porque al estar el circuito tirando a fácil, bueno, pues todo el mundo corre mucho y lo ponen muy difícil. Pero bueno, ha ido bien como podía ir y mañana lo tengo un poquito más fácil. Así que bueno, intentaremos hacer unas mangas lo más regulares posibles y seguir optando el título, que bueno, pues está un poquito más cerca. Gracias por seguirnos y nos vemos.